Amigos, amigas, familia astrológica, el sol está ingresando al signo de Géminis. Entonces, felicidades. Si eres Géminis de sol, pues felicidades. Ya está el sol pasando, tocándote. Entonces, es un momento de celebración para ti. Y vamos a hablar acerca del signo de Géminis. Les voy a enseñar el símbolo de Géminis. Este es el símbolo del signo Géminis. Vamos a hablar acerca de las características del signo de Géminis Es como un regalo que les doy para cada uno de ustedes, Géminianos, para que se conozcan un poquito más y digan Sí, sí soy o bueno, no desarrollo tanto estas características. Me parece un poquito. Vamos a hablar de generalidades acerca de este signo de Géminis entrando en esta temporada. Géminis es un signo de aire. El símbolo de Géminis es como una torre con dos pilares. Es el símbolo de la dualidad. En la mitología representa a Castor y Pollux, la constelación de Castor y Pollux, los gemelos. Son los gemelos fantásticos, el signo de Géminis. Estos gemelos representan la dualidad. El símbolo de Géminis, estas dos torres unidas, representa la dualidad. Siempre Géminis se está debatiendo entre dos decisiones. O hago esto o hago lo otro. Siempre está en esa indecisión, mis amigos de Géminis, y siempre está viendo todas las opciones que puede tomar. Y al final, pues no se decide por ninguna, pero sí realmente ve todas las opciones a su alrededor. Por eso siempre es la dualidad representada por este símbolo. El elemento aire es el elemento que representa a Géminis. El elemento aire es un elemento pensante, analítico, de palabra, de expresión, de comunicación. Tiene una cualidad mutable. Mutable quiere decir que se cambia muy fácilmente. Los signos mutables toman la forma del recipiente que los contiene. Entonces pueden adaptarse a cualquier tipo de circunstancia. Esa es la facilidad que tienen las personas mutables. Su color característico es el color amarillo. Si tú quieres realzar las características de tu signo, vístete de amarillo, amarillo fuerte, amarillo intenso, amarillo pollo, por así decirlo. Ese tipo de amarillo o traer tonalidades amarillas realza mucho tu expresión. Y las personas te ven mucho más brillante, mucho más notable a las personas geminianas. El día más propicio de la semana es el miércoles porque es el día que representa mercurio. Entonces es el día que te representa. Es el día donde puedes tener buena suerte, donde puedes tomar decisiones importantes cada día miércoles. Hay mayor compatibilidad con los signos de aire, con su propia familia, con libra, con acuario. Tienen mucha compatibilidad y no tienen tanta compatibilidad con los signos mutables, con los otros signos mutables, como es agitario, como es virgo, como es piscis. No hay tanta compatibilidad, aunque son de la misma familia mutable. Por lo tanto, pues a lo largo de toda tu vida te vas a encontrar con personas importantes, piscis, virgo, sagitario, que forman parte de tu familia, forman parte del área de tu trabajo y te van a enseñar situaciones importantes. ¿Cuáles son tus fortalezas, Géminis? Amabilidad, curiosidad, adaptabilidad, la habilidad para aprender rápido, o sea, las personas Géminis son sumamente inteligentes, sumamente abusadas, le decimos aquí en México, muy abusadas en su intelecto y sobre todo son muy rápidos para tomar decisiones. Pueden tomar una decisión al vuelo o pueden cacharlos en una mentira y así decir cualquier palabra, cualquier pensamiento para sacarse del paso, decir una mentira al vuelo. Entonces son excelentes diciendo mentiras o componiendo mentiras, pero también son buenos argumentando, expresando una palabra, explicando un tema. Excelentes maestros también, mis amigos geminianos. Sus debilidades, pues son el nerviosismo, la inconsistencia y la indecisión. Esas serían sus debilidades de mis amigos geminianos. Son bastante nerviosos, bastante impresionables. También tienen que hacer mucho ejercicio físico para desfogar toda su energía mental. Les gusta la música, por supuesto. Les gustan los libros. Les gustan las conversaciones largas y prolongadas. Son las personas que platican y platican y tienen una plática tan sabrosa que te encanta estar escuchando sus anécdotas, estar escuchando sus historias, estar escuchando la explicación de algún tema. Entonces tienen un buen tema de conversación y les encantan los viajes cortos. No son de las personas que les gusta mucho viajar hacia países muy, muy alejados, pero sí viajar dentro de su mismo país. Les gusta mucho moverse, comunicarse con personas que están fuera de su área de vivienda. Les gusta mucho entablar comunicación con personas lejanas o de otros lugares. Y les disgusta estar solos, estar encerrados. La rutina es la muerte para mis amigos geminianos porque son de signo de aire. Entonces les gusta mucho moverse de un lugar a otro, tener un trabajo en donde tengan mucho movimiento, como viajes, como desplazamientos hacia muchos lugares. La rutina de una oficina les molesta bastante a los geminis. Entonces tienen que tener una actividad en donde tengan mucho movimiento y muchísima comunicación, mucha palabra, expresión a través de su trabajo también para sentirse que están haciendo algo positivo con sus vidas. Y pues bueno, así está este resumen de mis amigos geminianos para que se conozcan un poquito más. Este es el regalo que les doy en esta temporada Géminis. Ustedes amigos Géminis, si desean ahondar más en el conocimiento de sí mismos, ordenen una lectura de carta natal kármica y psicológica para entenderse a profundidad. Y si quieren saber cómo les va hacia el futuro, pues ordenen una lectura de tránsitos planetarios y retorno solar para saber cómo les van a afectar los astros en los próximos años. Acuérdense que está al 40 por ciento de descuento para ustedes signos mutables, principalmente Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces. Aprovechen esa oportunidad de hacerse este tipo de lectura de tránsitos y retorno solar. Que tengan excelentes tránsitos. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!